y para toda tu familia. Bueno, a los ocho y siete minutos de la mañana nos toca presentar Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, porque hoy día hemos tenido en nuestras manos el resultado de una encuesta a nivel nacional en la que se revelan algunas preocupaciones de los ciudadanos sobre el desarrollo de esta enfermedad, cómo la están enfrentando las autoridades y además cuál va a ser su futuro económico. ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Patricia. Bien felizmente. Bueno, es muy interesante la encuesta porque abarca el Perú urbano, digamos, que hay que decirlo, ahorita es el más golpeado por el COVID, porque el COVID está sobre todo en las ciudades y nos ha llamado la atención la flexibilidad que hay con respecto a la posibilidad de ampliar una cuarentena. Si bien mucha gente quiere que termine, hay un porcentaje importante que quiere que continúe y uno muy alto que sugiere que se mantenga por ciertos sectores. Sí, es cierto. Hasta el momento, todas las encuestas nos habían indicado que la mayoría quería que la población continúe en cuarentena. Es decir, el temor al contagio era mayor que la necesidad económica probablemente. Pero esto ya está cambiando y cuando uno plantea la pregunta de esta manera, lo que encuentra es eso, que la gente lo que quiere es una salida gradual. Es decir, de repente hay zonas muy complicadas, como por ejemplo el oriente peruano, algunas ciudades del oriente, como Iquitos, donde podría de repente continuar la cuarentena, dada el nivel alto de contagio que hay en la zona. Pero en otros lugares, por ejemplo, el sur del Perú, donde el contagio es mínimo, donde ya deberían haber salido. Y en todo caso, si la cuarentena, digamos, va a terminar este fin de semana, podría tener una salida escalonada según los niveles de contagio que hay en cada ciudad. Sobre todo porque parece que la población está detectando lo que se ha criticado, entre comillas, o se ha hecho observar al gobierno, de que tomar medidas generales está bien al comienzo, pero que ya se tiene que empezar a tomar medidas sectoriales en todo sentido, no solo de salud, sino también económicas. Exacto. Lo que hay, creo que ha habido en estas primeras semanas, ya dos meses, es que la población ha tomado conciencia, ya, por ejemplo, vemos a todos circulando con las mascarillas, y evidentemente hay muchos problemas como de las aglomeraciones en los mercados, pero en todo caso ya toca a los ciudadanos empezar a tomar responsabilidad por sí mismos. Y de hecho hay una pregunta sobre los sectores que deberían salir, que vamos a tenerla disponible mañana, que es muy interesante porque, efectivamente, la población ya entiende que no es lo mismo, digamos, unos sectores que otros y que hay algunos sectores que ya deberían abrir de inmediato y otros que probablemente deberían esperar más tiempo. Así es. Alfredo Torres, eso lleva a que la mayor parte de los encuestados consideren que la cuarentena debe ser mantenida en algunas regiones o en algunos distritos del Perú. No hay una visión de conjunto en todo el país. Claro. Porque estamos recogiendo pues información de, digamos, diferente de lo que ocurre en cada región, ¿no? Las tasas de contagio no son las mismas en Iquitos que en Cusco y, por lo tanto, no tendrían por qué las medidas son similares, ¿no? Ni qué decir de la población del ámbito rural o de pueblos más pequeños donde no hay ningún contagiado y que necesitan salir a trabajar a cumplir sus labores y recuperar su capacidad económica, ¿no? Sí, se nos ha hablado además, Alfredo, y al margen de una medición estadística, muestral de estas encuestas, se nos ha hablado desde la epidemiología de que no tenemos una pandemia, tenemos varias epidemias que tienen distintas características en las regiones de nuestro país, pero eso es de pronto complicado de medir en una encuesta, ¿no? Es decir, las características que tiene la epidemia en determinado espacio geográfico para, con los resultados, tomar otro tipo de decisiones. Claro, la decisión no puede ser tomada por una encuesta, sino la decisión es tomada con la información que cuenta el gobierno de la cantidad de contagios y la cantidad de personas que lamentablemente han fallecido producto del COVID-19, ¿no? A eso me refiero porque la salida podría ser parcial. En todo caso, si uno ve lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo, ya el periodo de 70 días es uno de los más altos y probablemente estamos viendo una salida más amplia, ¿no? La pregunta, lo que dice es que la gente quisiera que la salida sea según ciudades o según regiones, pero, digamos, si uno ve lo que ha ocurrido en otros lugares, ya la salida podría ser un poco más amplia y en todo caso, los lugares en donde en un momento determinado se tenga que retornar a la cuarentena pueden ser diferentes justamente en función de la tasa de contagio, ¿no? Alfredo Torres, hay una pregunta que usted plantea sobre los lugares o los ambientes que más contagios han generado los mercados y llama la atención que la respuesta, ¿quién es responsable de esto? La gran mayoría contesta los propios comerciantes. En segundo lugar, autoridades distritales y responsabilidad del gobierno central pequeña en la percepción de los encuestados. Sí, los encuestados por lo visto entienden que corresponde a las municipalidades distritales el manejo de los mercados y es ahí donde han debido poner su mayor atención y es evidente que hay algunos casos destacables, pero en muchos casos no se ha hecho así. Pero sobre todo son críticas de los propios comerciantes que son aquellos que finalmente tienen que controlar pues digamos la higiene, el aforo, la distancia social como ocurre por ejemplo con los mercados, con las farmacias, con los individuos más formales, ¿no? Donde sí se aprecia ese tipo de orden y probablemente las personas están comparando lo que ocurre cuando van a una farmacia o a otro mercado cuando van pues a un mercado donde no ocurre eso necesariamente. Entonces, sí son en parte los comerciantes y en parte las municipalidades digitales las que tienen esta responsabilidad. El gobierno tiene que dar las pautas, las normas, probablemente ahí se ha demorado, pero la población entiende que la responsabilidad mayor está, digamos, en la escala directa del comerciante y la alcaldía digital. Es curioso porque además entre los que señalan que los comerciantes son los que no han cumplido con las normas, es decir, la culpa la tendría la población y no la autoridad, el porcentaje más alto está en los sectores E, C, D y E, que son probablemente los que más acuden a mercados y no a los supermercados tradicionales de la clase media, clase alta que están en sus distritos, que en determinados distritos. Sí, así es. Hay que tener en cuenta además que la población en Lima y en algunas otras grandes ciudades tiene, digamos, tenemos también el hábito de visitar más de un establecimiento, o sea, puede comparar, ¿no? Es decir, si van más a los mercados, no es que no vayan a veces a un supermercado, lo han hecho a veces, lo hacen a veces a ofertas, por ejemplo. Entonces, sí tienen esa capacidad de comparar. Y que probablemente hoy sean usuarios de los mercados porque cuando se han hecho varias entrevistas en las calles y se les dice por qué están viniendo este mercado con que hay tanta gente, la respuesta es siempre la misma, porque aquí es más barato, ¿no? Entonces probablemente se están viendo obligados a consumir en mercados donde un 30% menos es un montón para personas que están con dificultades económicas. Así es, ¿no? Y también la distancia, ¿no? El recorrido que hay a la vivienda, del mercado con carga que el producto de las compras evidentemente también hace su factor de decisión. Bueno, otra de las preguntas, Alfredo, respecto a precisamente esta circunstancia dramática, difícil, son los problemas. O sea, ¿cómo nos ha afectado esta cuarentena prolongada, más de 60 días y ahí parece que de pronto se alarga unos días más? No lo sabemos. Pero los resultados los queremos comentar contigo luego de la pausa, por favor. En un instante regresamos aquí en RPP con confianza por todos los días. Ocho de la mañana con 19 minutos. Continuamos en Ampliación de Noticias. Estamos conversando con Alfredo Torres de Ipsos para revisar los resultados de esta encuesta. La tercera pregunta, y vamos a entrarle a ese detalle, Alfredo, decía, ¿cuáles son los mayores problemas que lo han afectado en esta cuarentena? Evidentemente, 65% reducción de ingresos económicos, 52% tiene temor al contagio, ¿no? Esto ya tiene que ver con un tema de salud mental también. Y luego vienen dificultad para conseguir ciertos productos, no poder visitar familiares, problemas de salud no relacionados con el COVID, problemas emocionales dentro del hogar, pero no vemos educación. ¿Estaba dentro de la tarjeta que se les ofreció o qué tratamiento ha tenido, Alfredo? No, esta vez no la hemos incluido. En esta sala hicimos una lista más larga de problemas y estos son los que ocuparon los mayores lugares y entonces hemos tratado de ahora ver cuáles son los más relevantes, los que más afectan al hogar, ¿no? Y sin duda la economía es lo que sale en primer lugar por amplio margen prácticamente en todos los sectores sociales, sobre todo, por supuesto, en los niveles económicos D y E, donde llega al 71%. El temor al contagio también es bastante generalizado. La dificultad para conseguir productos en el mercado es otro elemento que preocupa a muchos sectores, es un poco más mencionado por las mujeres, digamos, pero así es general. No poder visitar a familiares, amigos, también lo menciona el 27% de las personas. O sea, son problemas... Pero en último lugar, Alfredo, 6% problemas de salud relacionados con la COVID-19. 6%. Sí, pero 6% de, digamos... De una vez es grande, pues igual. Claro, si habláramos de la población urbana, pues de unos, más de 20 millones de personas es una cifra muy alta, ¿no? O sea, en realidad sí estamos sintiendo el COVID o aparentes COVID en muchas familias, ¿no? El 6%, por cierto, es una cifra muy elevada igual. Aprovecho este momento, Alfredo, para recordarles a nuestros oyentes, algunos nos consultan, este, el tamaño de la muestra, la fecha de la muestra, a ver, la técnica que se ha empleado. ¿Lo puedes decir tú, por favor? Sí, como no. Son, han sido mil, 20 personas entrevistadas, todas mayores de 18 años, de todos los milios económicos, han sido encuestas telefónicas en su mayor parte, algunas online, pero la mayor parte han sido telefónicas y con un diseño muestral que es proporcional a la población de cada región y de cada provincia del país. Entonces, es representativo, como decía, de toda la población urbana. Los recuestadores están en 22 regiones, en el caso de Irina están en todos los distritos, entonces, la red es muy amplia y eso permite tener esta información desagregada a niveles de todos los niveles económicos, por ejemplo, que con otras técnicas a veces no se consigue en niveles. Alfredo Torres, quería cuestionarle algo relativo a la quinta pregunta sobre el futuro del trabajo que ejercerán los encuestados. Pese a que la preocupación económica es mayor que la sanitaria, como explica usted, 47% de lejos, la mayor parte, considera que van a seguir haciendo el mismo trabajo, más del doble de quienes dicen que han perdido el trabajo o que no tenían trabajo antes de la pandemia. ¿Cómo se explica el hecho de que el optimismo frente al trabajo que se ejercerá después del fin de la pandemia sea tan elevado? Bueno, el porcentaje efectivamente es el primero en las opciones, 47%, pero eso quiere decir también que la mitad de la población, o sea, el 53% va a tener que hacer otra cosa. O sea, si es una cifra muy elevada las personas que sienten que su situación va a ser diferente a la que era previa a la cuarentena, ¿no? Hay un 20% que nos dicen habré perdido mi trabajo y tendré que buscar un trabajo distinto, porcentaje que se eleva en el caso del nivel económico más bajo del nivel E a 37%. No tenía trabajo antes de la cuarentena y empezaré a buscar uno, 13%. Son personas que eran sobre todo estudiantes universitarios que van a dejar de estudiar porque van a necesitar trabajar. Entonces, son cifras muy elevadas también por ese lado, ¿no? Obviamente, Alfredo, esta pregunta no distingue formales de informales y probablemente hay un sector importante de la informalidad que sí siente que va a volver a trabajar. Me imagino un taxista, por ejemplo, ¿no? Está esperando que acabe la cuarentena para salir de nuevo con su taxi. Él no considera que va a perder su trabajo. Claro, va a volver a lo que sabe hacer. Así es. Efectivamente, hay muchas personas independientes que van a volver a trabajar en lo que hacían. Pero a mí en realidad más me sorprende la cantidad de gente que dice que va a buscar un trabajo distinto. Me imagino, por ejemplo, un comerciante de vestido o de calzado puede pensar que en los próximos meses va a tener que cambiar de rubro porque de repente va a haber más demanda por alimentos y va a ser más difícil vender ropa. En fin, hay gente que incluso en la actividad informal también debe estar pensando que va a necesitar cambiar de rubro. Por supuesto. Sobre todo, por ejemplo, toda la gente que tenía ligada su actividad al turismo, la artesanía, el transporte turístico, son personas que saben que van a tener que cambiar de rubro necesariamente. Así es. Hay datos que es muy informal como informal personas que están viendo la necesidad de cambiar porque lo que venían haciendo hoy día está en una situación económica muy difícil. Va a haber muy poca demanda o va a estar cerrado. Si tuvieras que decir... Sí, Alfredo, y también otro dato de la realidad que evidentemente no se puede medir en una encuesta. Vemos que hay un grupo que dice grande debería mantenerse otro grupo más grande, dice, debería mantenerse pero en determinadas zonas focalizadas donde hay muchos más casos. Pero lo cierto y lo que advertimos diariamente y más en las últimas semanas, Alfredo, es que en la realidad en las calles, en las zonas periféricas de Lima, sobre todo en las zonas populosas, la gente ya no guarda la cuarentena. La gente ya salió. Así es. Sí, hay un límite porque a su vez hemos encontrado en las encuestas que la gente pues tenía muy pocos ahorros. Evidentemente los más de 60 días que estamos de cuarentena a mucha gente ya se le adoptaron los ahorros, se le adoptó también la posibilidad de pedir ayuda a familias y entonces necesita salir a buscar el ingreso de una u otra manera. Y ya salieron. Ya salieron. Y ya salieron. Así es, ¿no? Algunos han recibido por supuesto los bonos, pero ha habido algunas familias que no los han recibido o que en todo caso han sido insuficientes estas ayudas, ¿no? Entonces, indudablemente la gente ya está saliendo. Lo importante más bien, diría yo, es que salgan respetando las pautas de distancia social y de protección de sí mismo y de los demás a través de las mascarillas y etcétera. Entonces, eso es lo que en todo caso el gobierno tendría que estar impulsando más, ¿no? Educar a la población a través de los medios de comunicación masiva para que sepan cuidarse, ¿no? De acuerdo, porque lo que se tendría que hacer es ordenar una realidad que no se puede cambiar. La gente necesita comer, va a salir a trabajar, mejor que lo haga de manera cuidada y organizada a que lo hagan como lo están haciendo ahora, de como pueden, digamos, ¿no? Esas imágenes que hemos visto en varios programas de televisión de los serenos arranchándole la mercancía a gente que ha salido a vender lo que puede o es realmente dura, ¿no? Sí, pues, así es. En realidad, yo creo que tenemos que todos como sociedad entender que esto va para largo y que en esta nueva etapa tenemos que saber convivir con el coronavirus con el COVID-19 y eso implica saber mantener, pues, las distancias, la limpieza, la protección de unos de otros, pero no podemos negarnos a la realidad de que la gente necesita trabajar para vivir, ¿no? Así es. Bueno, Alfredo. Otra cosa que llama la atención es que no hay mayores disparidades entre las regiones en las que usted divide en el Perú, ¿no? Lima, el norte, el centro, el sur, el oriente, más o menos son los mismos porcentajes respecto de la percepción de si se debe o no mantener la cuarentena en el estado en que se haya hasta el lunes próximo. Sí, es cierto. Hay un poco más, digamos, de pedido en el sur porque la cuarentena sea parcial, porque como en el sur hay menos contagiados, dicen, bueno, que si hay cuarentena en el norte, ¿no? Pero en el norte, nosotros vamos a vivir en cuarentena. Pero no hay tantas diferencias. Las mayores diferencias están como siempre o como frecuentemente entre los niveles socioeconómicos, ¿no? Ahí sí hay diferencias importantes, especialmente en las preguntas que tienen que ver con la situación económica, digamos, la situación laboral, digamos, ocupacional que tienen las personas, ¿no? La pregunta esta de si, ¿cuál es su situación laboral en estos momentos? Nos dicen, me he quedado sin trabajo, no estoy percibiendo ingresos por lo que era mi trabajo, es el cuarenta y uno por ciento a nivel agregado, pero eso en los niveles B y E sube, ¿no? En el E sube hasta el cuarenta y uno por ciento las personas que se han quedado sin ingresos, ¿no? O a la inversa, las personas que están trabajando en su casa con teletrabajo, ¿no? Lo que se llama el home office, que es en promedio pues el trece por ciento, sube en el nivel A acerca del cincuenta por ciento, ¿no? Pero prácticamente desaparecen los niveles más bajos, ¿no? Son distintas realidades laborales, ¿no? Muy bien, Alfredo, interesantísima la encuesta. Solo una pregunta cortita, en términos generales, ¿dirías que estamos ante una población optimista o pesimista? No, hay pesimismo, eso lo hemos pedido en otras encuestas, hay siempre un sector optimista, por supuesto, pero en general hay mucha preocupación, hay temor, hay temor a salir, o sea, incluso cuando se desante la colistena la gente va a salir para trabajar, pero para un poco más, o sea, la gente sí es consciente de que hay un riesgo de contagio que quiere evitar. Cuando hemos preguntado cuánto tiempo cree que esto va a durar, la gente ya es consciente de que van a ser muchos meses, algunos dicen más de un año, entonces sí hay una situación, digamos, una preocupación generalizada en la población. De acuerdo, muchísimas gracias, Alfredo, seguiremos comentando la encuesta seguro durante toda la semana porque tenemos información muy relevante y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, muy buenos días. Gracias, muy bien. Buen día, Alfredo. Buen día.